En otros temas, el Consejo del Colegio Comunitario del Noroeste de Arkansas aprueba una tarifa millonaria para financiar actividades deportivas y estudiantiles. Lo detalles en la siguiente nota. El Consejo de Administración del Colegio Comunitario del Noroeste de Arkansas aprobó una cuota de 4 dólares por hora de crédito para financiar actividades deportivas y estudiantales. El Consejo debatió el papel que debe desempeñar el deporte en la universidad antes de votar 5 por 3 a favor de la tasa. Las conversaciones se centraron en el grado de expansión del programa deportivo de la universidad y en el futuro de los deportes y la marca de la universidad. La cuota ascendería a algo más de 470 mil dólares en 5 años y entraría en vigor al comienzo del ejercicio fiscal 2024. ANMAC cuenta actualmente con un deporte aprobado por el National Junior College Athletic Association. El Consejo votó en el año 2019 a favor del programa de Cross Country y ahora cuenta con un equipo masculino y femenino que se completó por primera vez en el otoño del 2021. El Comité de Atletismo del Colegio votó unánimamente el mes pasado para recomendar la contratación de un director de atletismo para el año escolar 2023 a 2024. La cuota no solo beneficiará el programa atlético del colegio, sino que también contribuirá al desarrollo de las actividades estudiantales. ANMAC ofrece una amplia gama de actividades estudiantales que incluyen clubes, organizaciones y eventos destinados a proporcionar a los estudiantes oportunidades para mejorar su crecimiento personal y profesional. La nueva cuota proporcionará recursos adicionales para aprobar estas actividades, garantizado que los estudiantes tengan acceso a un vibrante viva en el campus. Esta medida del Consejo de Administración demuestra los pasos que ANMAC espera dar para seguir ofreciendo una comunidad universitaria inclusiva y solidaria que beneficia a los estudiantes con algo más de una experiencia educativa. ANMAC es la universidad de dos años más grande del estado, con aproximadamente 7,500 estudiantes que tomaron cursos concretos académicos el pasado semestre de otoño.